Lola ya tiene hambre Lola ya tiene hambre la Lola es una de muy lista no pide comida no pide comida no pide comida no pide comida y es una periquita frente naranja o atolero no sé muchos lo conocen como atolero porque esa es su alimentación o atolito de maíz de masa y ya tiene aproximadamente de 20 a 30 días de haber nacido no come por sí sola la tenemos que dar con jeringuita al inicio le tenemos que abrir el pico ahorita ya ya ella busca la comida pero a pesar de que la tiene aquí abajo no sabe no tiene el instinto todavía de comer sola tenemos que hacer la parte de la mamá de darle de darle con jeringa así que aquí en el pico la estamos dando de comer aproximadamente de 3 a 4 veces al día vean cómo se está llenando su pechito ahí donde almacena la comida y ya poco a poco la va digeriendo y se le desinfla y ya es de que prácticamente requiere llenar el tanque que es lo que lleva esta esta preparación pues muy simple es agua un poquito tibia y masa la masa es la que venden en las tortillerías de aquí de México donde pues es a base de maíz entonces es prácticamente con lo que estamos alimentando a Lola cuánto le damos de comer hasta que ella decida dejar de comer yo le acerco aquí mira ya se va ya se está llenando ella solita para yo simplemente le acerco aquí la jeringuita si se acerca es que todavía quiere más si se aleja es de que ya ya está llena ya se está alejando pero todavía estoy indecisa ya sus plumitas cada vez están más entumadas ya también ella ya comienza a tener ahí sus tronquitos de pluma vamos bien vamos bien con el crecimiento de Lola es todo un proceso la alimentación el crecimiento de estos periquitos cuando cuando los adquieres así porque ahorita por ejemplo le damos con jeringa posterior va a ser con cuchara hasta que ella ya decida y pueda comer sola hasta ese momento que ya hacemos nuestra función de mamá ay Lola se va a tener que poner barrero chingada a ver vean como tiene su pecho yo creo que ya ya a ver ya ya quiere retirarse del comedor y reunir a su jaula y aquí tenemos el buen Lolo ¿qué onda Lolo? ¿cómo amaneciste Lolo? chingados ay chegamos chingados chingados Gracias por ver el video.